Hola, bienvenidos al sorteo 6189, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 16 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y ahora vamos a conocer el resultado, el número ganador de Cafeterito Día es el 1931, el resultado lo verificamos juntos, 1931, 1931, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto, el resultado es correcto, gracias y a todos los felicitamos hoy, el saludo a los apostadores en Pácora, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.